¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 27 de Far Cry Primal, ya estamos llegando al final, o puede incluso que este sea el final, ahora mismo no tengo ni idea. Para poder continuar con las misiones que nos quedan, porque si nos vamos al mapa, no hay nada, no hay nada, como podéis comprobar, no hay nada, no hay ninguna misión. Por cierto, cambiando de tema rápidamente, en el vídeo anterior os comenté que estas misiones de cazar a estos animales legendarios las iba a subir al canal secundario. También os recuerdo, porque no lo dije, que el canal secundario está abajo en la descripción del vídeo y de todos los jodidos vídeos que subo. Vale, volvemos al tema que estaba comentando, no hay misiones principales en el mapa, pues lo que tenemos que hacer para poder continuar es mejorar a nivel 2 la chosa de este hombre, como veis pone continuar la historia de Da, vamos a mejorarla. El niño cotilla, como siempre, no tiene nada, casi, no tiene otra cosa, casi, que ponerse ahí a mirar el cabrón. Cotilla. Estos son los primeros cotillas de la edad de piedra. El chaval ese será el creador de, no sé, de la prensa rosa, de Sálvame Deluxe, de Gran Hermano y toda esta esclerosis múltiples de mierda. A ver, ¿qué me quiere decir este hombre? No me mires así, ¿eh? No me mires así, que me asusto. No me mires así, que me asusto. Por fin, madre mía, que lento hablas, cabrón. Otra cosa más, para poder desbloquear otra misión de nuestro amigo Urqui, tenemos que tener la habilidad de... Esta, domar super depredadores. Para desbloquear esta habilidad, pues, hay que domar cinco animales y para desbloquear esta, que no tiene nada que ver con la misión, ¿vale? Lo digo como dato. Lo pone justo abajo, domar a ocho animales. Me faltan tres. Probablemente no lo haga, ¿sabes? Pero bueno, me tuve que poner a domar animales para desbloquear esta habilidad, poder comprarla y desbloquear la misión de Urqui, ¿vale? A ver si me sale ya o tengo que hacer pasar el tiempo. Puede que tenga que hacer pasar el tiempo. A ver. Joder, pues vaya sitio para poner la misión cochina. Está muy difícil. Mata a las tres hermanas sicilianas letales. Vale, la marcamos. Viajamos rápido aquí y ya estamos al lado. Bueno, ya estamos llegando a la zona de la misión. El problema es que me he encontrado a estos putos lobos que se ponen super violentos conmigo. Y claro, pues, he tenido que prenderle fuego a mi garrote para dejar claro aquí quién manda. Por cierto, antes os comenté que tuve que domar a los animales, a un par de ellos, para poder continuar con las misiones de Urqui, ¿no? Que ya sale en el mapa, ya incluso. Vale, pues cuando estaba domando, pues digamos que conseguí a un Heisenberg un poquito mejor. Pero sigue siendo Heisenberg, ¿vale? Quiero dejar eso claro. Sigue siendo Heisenberg, solo que ha digevolucionado, ¿vale? Digamos que ha digevolucionado, ¿ves? Ahora tiene, pues, unos colores un poquito más marrones, ¿no? Bueno, ¿sabes? Antes era como blanco-gris. Pues ahora se ha teñido el pelo de marrón, pero sigue siendo nuestro Heisenberg. Evidentemente, yo lo muestro aquí. Este es Heisenberg normal y este es el Heisenberg digevolucionado, ¿vale? Lobo con rayas raro. Como veis, solo tiene un puntito más de fuerza y es resistente al fuego. ¿Podría ponerme a este bichito? Sí, podría, pero yo quiero seguir con Heisenberg, la digevolución de Heisenberg. Quiero estar con él a muerte, tío. Yo lo dije, yo voy con él a muerte. Con él a muerte, tío. Voy a prenderle fuego a esto, ¿vale? Mira, mira, se le escucha mear a Heisenberg, madre mía. Vale, tenemos que matar a las muchachillas estas, ¿no? Robarle, supongo, que las máscaras que llevan puestas. Vamos a hacer una indagación aquí con nuestro... ¿No hay nadie? Mata y después registra los cadáveres de... Esto es... Ah, menos mal, ya están por aquí. ¡Para vosotros, chiquillo! Un búho loco les lanzó una bomba y están muertas. Estás muerta, ¿no? ¿No te mueres? ¡No se muere! ¿Por qué está viva? ¿Por qué está viva? Pero... ¿What the fuck? Muérete, ¿eh? Bueno, yo creo que ya se muere. Hostias, joder, pero si pasé por aquí con Headwit y no vi a nadie. Ya está, en toda la boca, muchacho. En toda la boca. Y un faz en toda la boca. Me llevo también esto de madera porque ahora mismo estoy un poco mal de madera. Que me puse a crear ahí como un poseso. Y me quedé yo ahí un poco jodido. ¡Campamento! Voy a ir con la lanza. Por si de repente aparece alguien, pues la lanza lo mata, vamos... Del trompazo. ¡Hija de puta que está viva! Toma, ay cabrona. Y subí de nivel, ¿eh? Gracias. Dame la lanza. No me dio la lanza, ¿o sí? ¡Ah, ya está! ¿Ah, que solo eran tres? ¿En serio? Literalmente eran tres enemigos. Y ya está, tío. Hostias. Y esto era muy difícil, ¿eh? Niñas. Pues sí que estamos... Pero, joder. Este cabrón no pierde su toque, ¿eh? Qué jodido. A ver. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que hablar con nuestro amigo, pero primero vamos a hacer esta misión de Urqui. Ya estamos aquí al lado del campamento de nuestro amigo Urqui. A ver si esta es la última misión. No estoy muy seguro. Pero puede que sí que sea la última misión de este hombre. Nuevo olor de Urqui. Ayuda a Urqui a defenderse de los osos. Mil puntos. Bueno. ¿Por qué se va a enfrentar a los osos? ¿Pero por qué? ¿Por qué, Urqui? ¿Qué le has hecho a los osos? Urqui. 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 Fat-ass. Yarge. Ah. Urqui. Now a father stosa. Urqui. Now a fat-ass. Vale, parece que Vamos a crear por primera vez Un perfume El primer perfume de la edad de piedra Interesante Consigue ingredientes de olor para Urqui Muy bien Lo que me preocupa Más bien fue la segunda parte De su frase De su oración, más bien Dijo que teníamos que traer osos Claro ¿Cómo traigo yo osos? Eso Eso es lo que me preocupa De verdad a mí A lo mejor no lo decía literalmente Muy bien Ubisoft Ahí, ahí El fallo bueno O sea, ahí hubo un fallo bueno Te sale ahí para enganchar Me voy a acercar mucho más Para que no ocurra otra vez Vale, muy bien Esta vez no ocurrió el fallo Yo espero que los osos respawnen La madre que te parió ¿Cómo cojones llegaste aquí antes que yo? Madre mía Enséñame tus técnicas de teletransporte Esto es lo que tienen las djevoluciones Que le otorgan poderes nuevos Diferentes y mejores A ver Esto No, esto es hierba roja Yo espero que respawne los osos Directamente donde Donde es O sea, allí Con Urqui Para probarlo del olor Y ya está Además No creo que sea por el olor Simplemente es porque eres humano Y quiere comer carne A ver Hostia puta Eh, no, 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 no Heisenberg Te despido Porque aquí puede que haya problemas Tenemos un mamut viejo Tenemos que conseguir paneles Que ya tengo O sea, tengo Para que tú veas que sí tengo Chaval, mira, mira Mira, para que tú veas Tengo 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 Coño, colmena paneles Tienen el mismo dibujo, eh Así que es esto Tengo 8 Aquí Y 80 Que es el máximo En mi inventario de De la casa Para que tú veas, chaval Para que tú veas Ese es de rinoceronte Bueno, espero que No se Enfaden, ¿no? Porque No las vas a usar, ¿vale? No tienes por qué No, puta Que yo soy buena Puta Soy buena gente Hijo de Coño, corre Corre ¿Por qué no corre? Corre, corre Que no corre Dios, que se lo piensa Que yo voy en son de paz Primo Relaja la caca Relaja la caca Mira, allí hay más caca Joder, ¿por qué están Al lado de su Mierda? Además Yo no te he hecho nada Para que me ataques Déjame en paz Yo voy de buen rollo Ay, Dios mío Qué asco A ver A ver, a ver, a ver Más caca Más caca Esto, esto lo necesito Caca, caca, caca Cuidado que el rinoceronte Se nos encabrita Aquí Cuatro de cinco Venga Ya nos faltan Poquita mierda Bien La última mierda Madre mía Que subiós más grandes Tío, que comen estos bichos Vale, ahora tenemos que ir Supongo que a por paneles No creo que sea tan difícil No los protegen abejas Gigantes, ¿no? Así que no hay problemas A no ser que Haya osos Protegiendo A esos paneles Bueno, protegiéndolos no Más bien Intentando comérselos ¿No? Como Winnie the Pooh ¿Sabe? Que entonces es una putada Pero parece, no Parece que no Parece que no Parece más bien Que es una extensión Grande de tierra Y tengo que buscar Los paneles Pero creo que estoy Escuchando un oso, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Soy hombre! ¡Hombre loco! Venga ya, primo Que voy con un garrote De fuego, jodido Venga, jodido Me va a decir Que no puedo espantar yo A las abejas Con un garrotillo De esto, ¿o qué? ¿Seguro? Ah, mira, puedo creer Ah, venga ya Que no puedo coger esto así Que estupidez, ¿no? Si está aquí el panel Aquí está toda la Toda la miel Y toda la cosa esta Es estúpido, tío Es muy estúpido eso Pero bueno Vamos a seguir ¿Qué? ¿Qué pasa? Me cago en la leche Hostia, está viva Ya está Hostia, que hay otro Mira, allí hay un panel Ya está Voy a coger las flechas De estos dos Gracias 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 Venga, va Subimos Mira, hay una ubicación ahí Que no he descubierto Me viene bien No, hay que subir más Vaya Pues me acercaré A los paneles Cautelosamente Ya está O sea, me meto los El panel Y las abejas En mi bolsillo Tranquilamente Y las abejas No se encabritan ni nada Van de buen rollo Bien, vale Es que estos no son osos Oso pardo No, no es un oso pardo Es un oso normal Tenemos que coger paneles Chicos Paneles Anda, anda, anda Vamos a romper esto Bueno, una bolsa Vale De Arce del Sur Que ya tengo al máximo Bien Vale, allí Panel, panel Detecto un panel Mi sentido arácnido Me lo avisa Me lo dice Me lo detecta Otro más Ya tendría 3 de 3 Si no hubiera destruido Aniquilado el otro Pero oye Que no sabía el dato Fíjate que rápido Respawneó Porque este fue el que destruí Este fue el que destruí Así que ya está Sin problemas Vale, parece que quieren Que capture aquí A un oso pardo Es que es un oso pardo O sea, esto Ah, no, no, no Espera, espera Yo estoy confundido Esto sí que es un oso pardo Yo estaba confundido Con el de oso De las cavernas ¿No? Que es Que es el que está por aquí ¿No? Más Por arriba No, este no Este es normal Este Yo estaba confundido Con este Vale, vale, vale Entonces sin problema Sin problema Sin problema Esto es uno de ellos ¿No? Sí, vale Te lanzo aquí Un trozo de De carne Ahí, ahí Madre mía Acerco tranquilamente Justo cuando salga la X Nos paramos Cojones Que no sale Cojones Que no sale Tranquilo Tranquilo Todo bien Todo bien Vamos Esta es la La Mega evolución De Heisenberg Vale, ahora tenemos Que volver con Oye, ¿me puedo subir Encima tuya? No, no, no No, pues venga Pues nada Pues a caminar Pero bueno Teniendo en cuenta Que Que voy a llevar Voy a llevar Un oso domado No sé No debería atacar A Urqui A no ser que yo Le dijera Ataca a Urqui Entonces sí, claro Yo por aquí Voy bajando Tío Uy Espera, espera, espera Espera Que no lo veo muy claro Sí, por aquí Por aquí, por aquí Lo veo claro Puede que me lleve Un pequeño golpecillo Depende de tal No, no Madre mía El Skyrim, eh El Skyrim Estas ramas, tío ¿Qué? Coño Toma, toma Anda Toma Toma lo que he cogido También te puedes duchar ¿Sabes? Que Bueno, vale Bueno, lleva Lleva esto De piedra Y Tío, sabes que te va a atacar ¿Verdad? Hostias A ver si esta vez Sí que lo mató De verdad A ver Técnicamente está vivo ¿Sabes? Técnicamente está vivo Técnicamente está vivo Mola Hace ruiditos Pues oye Ubisoft ha pensado en eso Muy bien Si lo metes en el agua En vez de hablar normal Dice Está bien Está bien, está bien Bueno, vamos a nuestra aldea A ver ¿Qué nos tiene que decir A aquel hombre? Bueno, podemos comprobar Que todavía Urqui no ha muerto No sale abajo En el minimapa Una misión De él Está val Da Bal Ya Dan ¡Suscríbete! 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 de matrimonio, firme y dura, pero tú no, ¿verdad? Chayo, pero que somos ciento y pico personas en el pueblo, ¿por qué somos cuatro gatos aquí? Bueno, pero tú y yo no somos, o sea, no vamos de ese rollo, ¿sabes? Tú me entiendes, ¿no? Me gusta el bailecito, un poquito de un vinito y esta, claro, esta noche, ¿eh? Far Cry Primal, finalizado. Fusro da. Fusro da. Fusro da. Hostia puta, ¿tú estás loco, niño? Este es mi hijo, porque tiene también pecas, pero no, no, no es mi hijo porque tiene el pelo mierda ese de... de los sudán. ¿Pero qué dice, cabrón? ¿Qué es esto? ¿Un guiño a un posible Far Cry Primal 2? Hostia. Bueno, esto es lo que hicimos anoche, yo y mi mujer. Toma, toma, toma ahí, toma ahí. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Premio, premio, 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 premio. ¡Sí! Y por aquí amigos se termina Far Cry Prima, dejad en los comentarios que os ha parecido Yo tenía expectativas un poquito bajas para este juego, pero la verdad es que me ha sorprendido de forma positiva Y lo recomiendo que lo juguéis en algún momento de vuestra vida Tampoco es que haya que jugarlo ya, no hay prisa, no es un juego de estos Hay que jugarlo sí o sí, sí o sí, no, tranquilidad, lo podéis jugar más adelante cuando esté más económico Pero si te gusta el Far Cry, te acabará gustando este juego Así que sin buscar, juégalo más adelante o cuando tú quieras, que no hay prisa Pero que es una compra que te va a gustar, seguramente te va a gustar Hasta la próxima campeones, adiós